¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hora Local. Yo soy Carlos Matamoros y hoy me encuentro en la boutique Hublot dentro de Perlón Cronos en el Centro Comercial Arts Pedregal. Y voy a tener el gusto de presentarles tres piezas representantes del estilo de la marca Hublot y su incansable búsqueda de llevar el uso de materiales innovadores al límite y seguir su propio camino en el mundo de la alta relojería. Quédense, al final viene una sorpresa genial. Hublot tiene un estilo propio y bien definido. Un buen ejemplo de esto es la primera pieza que veremos hoy, que es el Hublot Big Bang Original Gold en tono oro rosa 5N y una sección central de cerámica. Este modelo marcó una tendencia cuando salió, ya que en el Big Bang se combinan diferentes materiales unidos por los tornillos que vemos aquí. Es una especie de sándwich. La combinación de oro, cerámica, caucho fue una ruptura con lo que había en la industria y fue la primera firma en hacer este tipo de cosas. La fusión de materiales es hasta hoy uno de los pilares conceptuales de la marca. La caja se compone de tres piezas. La parte superior e inferior están hechas de oro, son placas de oro rosa, mientras que la sección central está hecha de cerámica sólida. El bisel también es de oro rosa y los tornillos, como había comentado, son de titanio y perfectamente funcionales, de modo que atraviesan la pieza de arriba hacia abajo y mantienen unido. El calibre que resguarda esta caja es un HV4100, cronógrafo automático, con 42 horas de reserva de marcha. La correa de este Big Bang Original Gold está realizada en caucho y de estilo completamente deportivo. Tiene unas líneas aquí muy sutiles. Entonces, es un reloj que combina deportividad y elegancia y lo hace lucir bien prácticamente en cualquier ambiente. Y aunque su tamaño es nada despreciable, 44 milímetros, pareciera mucho menos una vez ya puesto en la muñeca. Así, así se ve. También en 44 milímetros es la versión con especificaciones técnicas muy similares al Big Bang Original Gold. De hecho, es un Big Bang Original Gold, también en el mismo tamaño de 44 milímetros. Mecánicamente es completamente similar, trae el mismo calibre. Pero aquí la interesante característica es que tiene 114 diamantes colocados a mano por un artesano joyero de Hublot. Esta forma de poner los diamantes se llama pavé. Se trata de colocarlos lo más cercanos y alineados que sea posible. Hay que recordar que las gemas están sostenidas por el mismo metal, no tienen ningún tipo de adhesivo. Es un trabajo artesanal súper, súper delicado. La correa es de caucho con la parte superior realizada en piel de lagarto, cocida al caucho, de modo que es muy confortable y por fuera se ve lujoso y muy resistente hacia el uso diario. El resultado final, pues es realmente imposible de ignorar precisamente por el juego que hace la luz sobre los diamantes y que cambia al mover el reloj. Aquí lo podemos apreciar de una forma espectacular. Completamente realizado en oro y el broche es de acero tratado con PVD y la parte superior, la hebilla, lo que ensambla es de oro o rosa. El plato fuerte de hoy es el casi inmaterial Big Bang único Sapphire. Sí, efectivamente por zafiro. Una especie de fantasma relojero que se ve como etéreo. Esta pieza destaca por ser una especie de medusa marina que es transparente, pero nos permite ver todo su interior sin ninguna restricción y por todos lados. Crear una caja de zafiro sintético de acero no es una cosa trivial, es un material súper duro ante las rayaduras, casi tanto como el diamante, de modo que requiere herramientas con punta de diamante para trabajar cada pieza y aún así hay que reemplazarlas frecuentemente. Pero a la vez los cristales llegan a ser un poco delicados porque tienen ciertos puntos de tensión acumulada que pueden hacer que la pieza se rompa durante la producción, ya sea que llega la herramienta y demás. Aunque sea la última operación, se puede romper. Y si eso sucede, hay que comenzar de nuevo con un bloque nuevo de zafiro. Entonces, la cantidad de piezas producidas se reduce, de modo que cada reloj de zafiro es algo especial. Así que únicamente existirán 500 piezas de este reloj. La transparencia es total. Incluso los tornillos de titanio hacen que también se vea más liviano. Esto es lo que mantiene ensamblado todo el reloj. Y, pues, al final es sumamente ligero este reloj. En su interior late un calibre Hublot único 1280 con cronógrafo automático de manufactura, con un sistema de rueda de pilares que es visible por el frente, ya que la carátula, pues, por supuesto, también es de zafiro. Y el calibre está terminado en un tono metálico como plata. Y además es 1.3 milímetros más delgado que la versión anterior del calibre único, ya que se optimizó el sistema de carga automático. La correa es igualmente transparente, de un material similar al silicón, y tiene un broche desplegable hecho en titanio. Este es el Hublot único Sapphire. Y es así como Hublot gusta de seguir su propio camino en la relojería y nos sorprende con ejemplares como este o los dos anteriores. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter nos encuentran como arroba hora-local. En Facebook nos encuentran como hora-localmx. Y por supuesto, aquí en nuestro canal de YouTube, donde agradecemos su suscripción, sus comentarios y, por supuesto, sus likes que nos ayudan mucho. También no dejen de escuchar nuestro podcast junto a la revista Tiempo de Relojes, ya sea por Spotify, iTunes o Google Play. Esto es Hora Local y yo soy Carlos Matamoros. Me despido. Hasta el próximo video.